Sean bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy 27 de mayo 2014 y madrugada de mañana les cuento las últimas imágenes de satélite nos muestran un aumento importante de la luminosidad especialmente en el oriente del territorio nacional además de la región andina la región pacífica y en estos lugares se nos han presentado precipitaciones de ligeras a moderadas en las últimas horas sobre la sabana bogotá durante las horas de la noche esperamos condiciones mayormente cubiertas con precipitaciones ligeras especialmente en el norte y oriente del área para las horas de la madrugada tendremos nubosidad abundante con precipitaciones ligeras en sectores dispersos tanto de la ciudad como de la sabana sobre el territorio nacional durante las horas de la noche tendremos condiciones secas en gran parte de la región caribe excepto en cesar donde se pueden presentar precipitaciones ligeras a moderadas el archipiélago con cielo entre parcialmente cubierto mayormente cubierto y tiempo seco en la región andina tendremos lluvias de ligeras a moderadas en los santanderes altiplano cundio y acense antioquia eje cafetero valle cauca de nariño en la región pacífica con cielo mayormente cubierto precipitaciones de ligeras a moderadas en chocó y en el litoral de valle cauca y de nariño en la orinoquía condiciones de cielo mayormente cubierto lluvias entre ligeras y moderadas en bichada y en sectores de arauca y de casanare amazonía por su parte con condiciones mayormente cubiertas y precipitaciones de ligeras a moderadas en bichada para las horas de la madrugada en la región caribe se registrarán precipitaciones ligeras especialmente en el sur del departamento de córdoba en la región andina con una abundante nubosidad lluvias entre ligeras y moderadas e inclusive se espera actividad eléctrica en los departamentos de antioquia y santander lluvias ligeras a moderadas en eje cafetero altiplano cundiboyacense la región pacífica con precipitaciones moderadas a fuertes en chocó donde inclusive se puede presentar actividad eléctrica y lluvias de ligeras a moderadas en el litoral del valle y de cauca la orinoquía con cielo parcialmente cubierto y lluvias en bichada en la amazonía se esperan condiciones mayormente cubiertas con precipitaciones ligeras a moderadas en el departamento de guaviare las siguientes son las alertas hidrometeorológicas más importantes para el día de hoy alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques cultivos y pastos en los departamentos de bolívar córdoba norte de santander la guajira y algunos sectores de la región andina alerta naranja por probabilidad de alisamiento de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente en sectores de la región andina orinoquía y pacífica alerta naranja por amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques cultivos y pastos en el departamento de huila norte de santander y bichada para ampliar esta información les recomendamos visitar la sección de pronósticos y alertas en www.ideam.gov.co o comunicarse con el meteorólogo de turno las 20.